¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jordi va a venir hoy a esta casa. ¡Jordi! El regreso de un ex marido siempre es un problema, pero en esta familia se va a convertir en una revolución. Aquí lo que hay que hacer es que no vuelva a cogerle cariño a esta casa porque si no, no lo echan. ¡Ay! ¡Ay, qué torpe, papá! La Casa de los Líos. El domingo a las nueve y media en Antena 3. Gol de Marie Claire con licra recubierta. Seguramente ninguna media resiste más. Solo hay un maíz frito así de tierno y así de bueno. Y así de bueno. Y así de buen. Y así de buen. Está que se rompe. Pepe Pardo. Wild Jeans. ¡Vitaminas más carbohidratos igual a pura energía! Frosties de Kellogg's. ¡Despierta el tigre que hay en ti! Y recuerda, en los paquetes de Frosties encontrarás letras o premio directo. Completa la palabra balón y consigue tu espalding firmado por Akimola Juhon. Si antes comías estas galletas, ¿ahora? La única con chips de chocolate de Artyach. ¡Buenas noches! Falta un poco para desvelar la gran incógnita. Primero fueron Jorge y Camino, después Cindy y Linda. ¿Quién será la nueva estrella de Pizza Hut? Estamos llegando, señor. ¡Ya está aquí! ¡Eres fantástico! ¡Es él, es él! Ahora, el jamón es el protagonista. Nueva Rolling Pizza de Pizza Hut con el borde relleno de jamón y queso. ¡Te la comerás al revés! ¡Pruébala! ¡Oh, yeah! Everything was a game. And I would like to tell them Williams here. This is Williams, so fresh and cool. All the shavers will love to break the rules. Williams, hombres con ideas frescas. Williams. Peugeot 106. Nada te a la sombra. Ni en el precio. Esta canción no ganará, nunca, jamás, ningún festival de Eurovisión, La Oti, San Remo o Benizorm. Pero esta canción ha ganado un sinfín de fans, de seguidores que disfrutan, se rían y divierten con... La parodia nacional.